¿Costó? Ahí va de vuelta ¿Costó? No, 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 lo menos que quiero es incomodar ¿Dónde? Tengo de ir a la cama y ya adentro Creo que... Me trata de ponerlo enseguida esto ahí en la computadora porque Marcelo lo puede ver enseguida Ah Así que mande la salud Quería mostrarle acá la... Acordate del pasillo, del baño, fijate Todo nuevo, hijo, ¿eh? Ya, esto es el espejo allá Todo nuevo, ¿eh? ¿Cuántas veces te bañaste acá, mirá? Hiciste caca, ¿eh? Acá donde dormía Digo, todo abandonado No, mire, es el despelote El cuadro, ¿te acordás del cuadro? El cuadro El modular Todo igual, hijo, todo nuevo, todo renové, todo, ¿eh? Uy, acá tengo un despelote ¡Tengo un despelote, hijo! No te he hecho nada La cama Eh, mire, mire que me está ahí diciendo ¡Tengo nunca! ¡Saludá! ¡Saludá, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! Mirando el dibujito ¿Estás mirando dibujito? ¡Chau! ¡Chau, tío! Todo igual La mesa, la silla Todo igual, hijo ¿Viste? Todo nuevo Hermoso Te mando un besito Grande, grande, grande Un abrazo Grandote, grandote, grandote Muchos besitos Para todos Con la Fanny Para Nelly Para todo Te quiero mucho, mucho Los quiero todos Todos, mucho Lo único que también fue Echocer Más dieta Sí El único cambio No, si yo estoy re joven Mirá, mirá El alto que está El Luca Mirá Mirá El alto que está Luca Mirá que petita está Mi abuela ¿De dónde me llega? ¿Cómo no voy a estar vieja yo? Madre, mi guacho Bueno Chau, tío ¡Chau!